Hola, mi nombre es Pilar Greto y estoy aquí para darles un mensaje a todos los padres, estudiantes y maestros de parte del Departamento de Educación Especial acerca de las plataformas virtuales y cómo nuestros estudiantes pueden ser más exitosos. Responsabilidades de los padres. Hablar con su estudiante acerca de cómo creen ellos que será la escuela ahora y que es importante que todavía estén aprendiendo y participando en una experiencia educativa. Crear un horario diario para su familia. Esto proporciona consistencia. Publique el horario en un área común para que todos conozcan las expectativas y puedan consultarlo según sea necesario. Encontrar un espacio para su hijo que sea propicio para su aprendizaje. Un lugar donde usted pueda monitorear y brindar ayuda cuando sea necesario. Si su hijo está confundido acerca de algo y usted no puede ayudarlo, comuníquese con su maestro. Para eso están. Adherirse a un horario diario en familia y mantener las cosas consistentes. Asegurarse de que su estudiante tenga un computador y acceso confiable al Internet para poder participar en el programa de aprendizaje virtual. Asegurarse de que todas las evaluaciones sean tomadas independientemente por el estudiante, a menos que se indique lo contrario en el plan educacional individualizado. Verificar su plataforma virtual seleccionada con su estudiante regularmente. Seguir los procedimientos de asistencia de su escuela si su estudiante está enfermo y no puede asistir a la escuela. Asistir a las conferencias de padres y maestros virtualmente según corresponda. Responsabilidades del alumno. Asistir a sesiones de asesoramiento académico obligatorio. Completar el trabajo asignado y avanzar adecuadamente hacia el dominio de los estándares. Asistir a las conferencias programadas virtualmente según corresponda. Participar en sesiones de orientación y capacitación para padres y estudiantes para el programa de aprendizaje virtual. Responder correos electrónicos y otros modos de comunicación de la escuela. Participar en cualquier evaluación requerida por el estado o el distrito. Completar evaluaciones de forma independiente a menos que se indique lo contrario en el plan educacional individualizado. Comunicarse con la escuela cuando necesite apoyo adicional. Comunicarse con los maestros si necesita asistencia adicional para completar con éxito las lecciones digitales. Seguir las expectativas y normas de comportamiento descritas en nuestro manual del estudiante y establecidas en cada salón de clases. Se espera integridad académica. Hay muchas tentaciones cuando los estudiantes trabajan en línea, pero esperamos que nuestros estudiantes hagan su propio trabajo y busquen apoyo si tienen dificultades. Responsabilidades del maestro. Programar horarios para proporcionar apoyo suplementario, individualizado o en grupos pequeños para los estudiantes. Trabajar con las familias tanto como sea posible para proporcionar flexibilidad para el apoyo al aprendizaje. Monitorear el progreso del estudiante y hacer un seguimiento con los estudiantes y sus padres según sea necesario. Proporcionar realimentación regular a las familias a través de frecuentes conferencias de padres y maestros. Responder los correos electrónicos y otros modos de comunicación del padre y estudiante de manera oportuna. Notificar al estudiante y padre de cualquier evaluación estatal o distrital requerida. Asegurarse de que todas las evaluaciones requeridas estén disponibles para los estudiantes. Guiar a los asistentes de clase para apoyar las necesidades individualizadas de los estudiantes bajo su supervisión. Si usted tiene alguna otra pregunta, por favor no duden en contactar al Departamento de Educación Especial. Estamos aquí para ayudarlos y en equipo podemos lograr más. Gracias. 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 Gracias.